No deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando. Mi propuesta será, o sería, llamarle humanismo mexicano. Lo esencial de nuestro proyecto proviene de nuestra grandeza cultural milenaria y de nuestra excepcional y fecunda historia política. ¿Cuáles son los principios políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que postulamos? En lo político no aceptamos el derrotismo. En el terreno de la democracia consideramos básico actuar como el insigne presidente Francisco I. Madero. De este criterio se desprende también nuestro fundamento de política económica, pues sostenemos que el progreso sin justicia es retroceso. En la nueva política económica, moral y social que hemos aplicado desde el principio de nuestro gobierno se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales. Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. Más allá del simple crecimiento económico, es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías del pueblo y de manera específica en beneficio de los más pobres y marginados. La estrategia central del gobierno en el terreno de la política social descansa en respetar, atender y escuchar a todas y a todos, pero otorgando preferencia a los pobres y humillados. El bien de todos primero los pobres. Atender a los más pobres es también, por si fuese poco, ir a la segura para contar con el apoyo de muchos cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna. ¿Quién defiende realmente a un gobierno democrático? El pueblo. ¿Con el pueblo todo? ¿Sin el pueblo? Nada. ¿Quién respalda? Por eso, ¿quién respalda la cuarta transformación? ¡El pueblo! Por eso nunca, jamás, vamos a traicionar al pueblo. Y algo básico y esencial, y esto para los jóvenes, sobre todo. Nada se logra sin amor al pueblo.